Hola coleccionistas y cinéfilos, bienvenidos a su canal Cine en 70mm Yo soy Carlos Huerta y si aún no siguen la página de Facebook o se suscriben al canal de YouTube ¿Qué esperan? Aquí hablamos del formato físico, de ediciones especiales, de reseñas de películas e incluso de series de televisión Habiendo dicho eso, hoy vamos a tener un unboxing muy especial porque adquirimos finalmente la edición importada con slipcover de Hair Ella, mi película favorita de la década pasada, finalmente ya la tenemos a la colección, ya la teníamos en versión nacional, aquí pueden ver Pero ahorita les vamos a decir cuál es la diferencia entre ambas y por qué vale totalmente la pena tenerlo en este slipcover tan chulo Ahora sí, sin más preámbulo, pues qué les parece si la abrimos de una vez No estaba tan seguro de abrirla, ya me llegó hace unos días, entonces pues de una vez aquí en el canal me pidieron que hiciera el unboxing de esta edición Entonces, pues así, vamos a lo que pidan los suscriptores y la comunidad, vamos a hacerle el unboxing a esta edición Vamos a quitarle el respectivo plástico, lo podemos quitar de lado, como pueden ver, un poquito, con cuidado Ahí está, listo señores, vamos a retirar el plástico que no nos sirve, hasta luego Y ahora sí, vemos nuestro slipcover, tenemos aquí un pequeño defectito, aquí pero realmente es muy, no se ve nota, no se nota casi Ahora sí, vemos en la parte de arriba, tenemos el Blu-ray, el DVD, la copia digital, en este caso es una Ultraviolet La leyenda, ganador del mejor guión original en 2014, Spike Jonze, el mismo director Y vemos nuestra portada que está increíble, vean ese color rojo de fondo La paleta de colores tan distintiva en esta película Y los ojos de Joaquin Phoenix, señores, Joaquin Phoenix se ve increíble en esta portada Realmente esta calcomanía de la copia digital se le puede quitar, la voy a quitar Ojalá que no deje residuos y si deja, obviamente ya sabemos con Google podemos retirarla Entonces ahorita vamos a esa parte, ahora sí vemos el título Her Una película de Spike Jonze que es una historia de amor Los protagonistas Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, Scarlett Johansson Está increíble, está un poquito, digamos, deslavado o un poquito dañado de esta parte Pero realmente es una película de 2013 Y tenerla así intacta hasta la fecha, la verdad iba a ser difícil Entonces vemos lo que es la espina, el logo de Blu-ray que logra enfocar Listo, el título Her Y en la parte de abajo Warner Brothers Ahí está nuestra querida pestaña o más bien la espina de la edición Y en la contraportada vemos en la parte de arriba Imaginativa, graciosa y emocional Nuestro querido extracto de la trama Las Special Features realmente son las mismas que contienen en la edición nacional Y la imagen de Amy Adams y Joaquin Phoenix viendo a la ciudad en un casi atardecer Lo que contiene de especificaciones está tanto audio como subtítulos en español sin problema Lo vemos aquí Y básicamente es todo Vamos a retirar el Sleep Cover Listo, lo retiramos Y prácticamente la edición es prácticamente lo mismo que tiene en el Sleep Cover Vemos en la parte de atrás Igualmente es prácticamente lo mismo Lo vamos a abrir Tenemos primero lo que es el código digital Aquí lo hacemos a un lado Y ahora sí la abrimos Y tenemos los discos Vean esas serigrafías Están muy chulas El Blu-ray lo tiene como en un tipo turquesa En un azul raro Con obviamente su empaque reciclado Y el DVD es totalmente la serigrafía roja Wow Bueno, roja tirándole a rosa Entonces también está un poco interesante el color Vemos lo que hay detrás Y eso es lo que contiene esta edición Está súper, súper chida Le volvemos a colocar el Sleep Cover Que está increíble La verdad Esta película no dejé pasarla En cuanto vi que un compañero Que un colega la anunció Realmente la quise ver La quise comprar de inmediato Entonces esto es la edición nacional Vemos la diferencia un poco Como pueden ver Me gusta más la importada Porque tiene un boost shot O esta toma de los hombros Este encuadre Más en la parte de arriba Se puede ver más Y a comparación de la nacional Pues no la tiene tanto Los protagonistas los tiene arriba Mientras que la importada es abajo Pueden ver que La verdad vale bastante la pena Esta edición importada En la pestaña Podemos ver Aquí ella En español Her en inglés Y la gran diferencia Entre estas ediciones Es la nacional Vino por parte de Sony Pictures Aquí pueden ver El logo de Sony Donde lo tenemos Ahí está Es de Sony Pictures La nacional Mientras que la importada Viene por parte de Warner Brothers Son dos transfers Digamos distintos Pero realmente Yo siento que es lo mismo Prácticamente Lo único que cambia Es la distribuidora Aquí en México Fue por parte de Sony Y abrimos rápidamente Esta edición Y vemos En la serigrafía Una gran diferencia También Porque vemos ella Call from Samantha Aquí creo que Este arte Está mejor Que la importada Realmente Si me gustó más En este disco Pero sin duda La importada Pues el slipcover Hace que se ve hermoso Los colores de los discos Pese a que no tengan Una imagen de la película Como tal También me encantaron Entonces eso es básicamente Lo que comprende Este unboxing Y la comparación Entre ambas ediciones Ustedes díganme Con cuál se quedan Si la película Es de sus favoritas De la mía Pues obviamente Me fascina ella Y pues por esa razón La tengo dos veces Ahora ya en la charliteca Entonces básicamente Eso es todo Por ese video señores Recuerden Si les gustó Este tipo de contenido No duden en apoyarlo Compártanlo Dejen el Pulgar arriba Ya sea en Facebook Ya sea en YouTube Y comentenme ustedes Qué edición tienen Con cuál edición Se quedarían Y de Qué otro tipo de tema Quisiera que hablara Qué otro tipo de contenido Eso es todo de mi parte Síganme en Instagram Yo soy Carlos Huerta Y los veo En un próximo video Hasta la próxima